Te quiero, te quiero, te quiero así yo, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero así y yo, te quiero Te quiero así, de principio hasta el fin, de Lima a París, ahora es cielo gris Pero dentro de ti, love for me, pero dentro de ti, love for me Te quiero así, de principio hasta el fin, de Lima a París, ahora es cielo gris Pero dentro de ti, love for me, pero dentro de ti, love for me Por ti yo sigo esperando, sin por qué o cuándo, sin saber razones o angustiarme tanto Todo pasa por algo, no tarde, no temprano, justo a tiempo es el momento indicado De mi sueño más lejano a mi presente más inesperado De todos los lugares prefiero estar a tu lado De chocolates o rosas hoy te regalo Lo más preciado que tiene el ser humano Tiempo fragmentado en instantes como piezas concordantes dentro del rompecabezas que forman Arte perfecta de cerca o distante, tú la vocal, yo la consonante No tiene sentido buscar, es cuestión de mejorar y esperar Tranquilo que no bueno tarda en llegar Dicen, yo digo, tú eres perfecta porque llegaste justo a tiempo Para completar mi mejor momento Te quiero así, de principio hasta el fin De Lima a París, ahora es cielo gris Pero dentro de ti, love for me Pero dentro de ti, love for me Te quiero así, de principio hasta el fin De Lima a París, ahora es cielo gris Pero dentro de ti, love for me Pero dentro de ti, love for me Te quiero, te quiero, te quiero así, yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero así, yo te quiero Soy un entusiasta hasta decir basta Tengo palabras adecuadas, no sé qué me pasa Ahora frecuento tu casa esperando a ver si pasa Pero si no, no pasa nada y vuelvo mañana Si me rompe el cora una viene otra y me lo sana Si no soy quien falla entonces me bendice el karma Le dije no a lo prohibido y no hablo de la manzana Tiempo al tiempo con calma todo sana De la nada empieza, de la nada acaba Buscamos complementos como el limón pa' la ensalada Buscamos quien nos reconforte como agua pa' la resaca Llamamos cuando llega de la nada De la nada empieza, de la nada acaba Buscamos complementos como el limón pa' la ensalada Buscamos quien nos reconforte como agua pa' la resaca Llamamos cuando llega de la nada Sin previo aviso me lanzaste el hechizo y me moviste el piso Así lo quiso el destino Conocernos estaba escrito terminar juntos tal vez no Al guionista le faltó un reglón Era solo un entusiasta que a su musa conoció Le describió tan perfecta creyéndose la correcta Pero no, solo gasto tinta en la libreta Un día más en la mente de un poeta De la nada empieza, de la nada acaba Buscamos complementos como el limón pa' la ensalada Buscamos quien nos reconforte como agua pa' la resaca Llamamos cuando llega de la nada De la nada empieza, de la nada acaba Buscamos complementos como el limón pa' la ensalada Buscamos quien nos reconforte como agua pa' la resaca Llamamos cuando llega de la nada De la nada todo cambiaste Dejaste un desastre todas mis emociones Terminó hecho un lastre cada una de mis intenciones Fue un error ser romántico Y una época de cortas relaciones Quisiera arrepentirme pero no Es una bendición como la vida nos juntó De la nada empieza, de la nada acaba Buscamos complementos como el limón pa' la ensalada Buscamos quien nos reconforte como agua pa' la resaca Llamamos cuando llega de la nada De la nada empieza, de la nada acaba Buscamos complementos como el limón pa' la ensalada Buscamos quien nos reconforte como agua pa' la resaca Llamamos cuando llega de la nada De la nada llegaste, de la nada fuiste Y así de la nada en inspiración te convertiste Elvis Rambit, de la nada Ando en tu cabeza, una colmena donde yo soy la reina Y no son halagos, son verdades Melodiza de entusiasta emocional No son halagos, son verdades De un entusiasta emocional Que vive de fantasías Y no de realidades, no No son halagos, son verdades De un entusiasta emocional Que vive de fantasías Y no de realidades, no Andas en mi cabeza 24-7 Una forma común de decir que estás en mi subconsciente Dentro de mis sueños aparentemente Soy yo quien está en tu mente Confieso que esto me emociona Compartir el secreto me ilusiona No quiero apresurarme y escribirte mil canciones Porque por más que parezcan buenas personas Con intención o no Al final el corazón te destroza No son halagos, son verdades De un entusiasta emocional Que vive de fantasías Y no de realidades, no No son halagos, son verdades De un entusiasta emocional Que vive de fantasías Y no de realidades, no Confundido tal vez Quizá me equivoco Menos guardo, sí Solo con tu foto Cada suspiro tiene más sentido Lleva grabado Tu nombre y apellido De estos versos tú eres el motivo Sin tocarte nena me pones la piel de erizo No sé si sea un hechizo Pero sé que todo quiero contigo Estoy convencido, quiero ser Tu novia amante y amigo En las buenas y malas estar contigo Que mi corbata combine con tu vestido Así como combina el sentimiento Con tu respiro Quizá veas como bobadas lo que digo Ya que apenas nos conocemos Y no es mucho lo que nos escribimos Después de soñarte Intento descifrar lo que se siente Pero no se llega a tocar Lo que promueve a ver tu foto Sin parpadear No son halagos, son verdades De un entusiasta emocional Que vive de fantasías Y no de realidades, no No son halagos, son verdades De un entusiasta emocional Que vive de fantasías Y no de realidades, no Elvis Rambit Andas en mi cabeza 24-7 Sé que solo soy un entusiasta emocional Yeah Ya, suena ridículo Casi ni lo conocemos Mira todo lo que sientes Suena ridículo Por pegarme al vínculo De esta situación Que no tiene título Envuelto en un estado lírico Con mensaje explícito Es como el tímido Expresa cada palpito Suena ridículo Por pegarme al vínculo De esta situación Que no tiene título Envuelto en un estado lírico Con mensaje explícito Es como el tímido Expresa cada palpito Ni lento ni rápido Cada verso a tiempo Un fanático Que no saldrá ileso Intenso, entusiasta Si agriva a dormir Le digo basta Pegado al bombo y caja Con la melodía Cubriendo la espalda En otras líneas Te conté mis intenciones Y por chat Intenté explicarte las razones No son simples oraciones No a cualquiera se le escribe canciones Ni poemas en forma de flores No es sencillo que yo me emocione Y menos después De tantas decepciones Eres especial De una forma que ni yo lo sé Tus ojos son el mapa del misterio Que provoca Que provoca Resolver Eres especial Y me pregunto ¿Por qué? Sueno ridículo Por pegarme al vínculo De esta situación Que no tiene título Envuelto en un estado lírico Con mensaje explícito Es como el tímido Expresa cada palpito Sueno ridículo Por pegarme al vínculo De esta situación Que no tiene título Envuelto en un estado lírico Con mensaje explícito Es como el tímido Expresa cada palpito De poca palabra Más de intenciones Dice que no te gusta tu voz Y con un audio De tu voz despierto Es raro esto que siento Tampoco comprendo En qué momento Pero sí entiendo Que sucede así De una manera Tal vez absurda Es como un frenesí No hay explicación Pa' la locura No hay explicación Pa' la locura Sueno ridículo Por pegarme al vínculo De esta situación Que no tiene título Envuelto en un estado lírico Con mensaje explícito Es como el tímido Expresa cada palpito Sueno ridículo Por pegarme al vínculo De esta situación Que no tiene título Envuelto en un estado lírico Con mensaje explícito Es como el tímido Expresa cada palpito Quiero dejar de ser un desconocido en tu realidad Me crees y digo que soñé contigo, tu voz acelera mis latidos Será que en otra vida ya coincidimos, hoy solo somos conocidos Me crees y digo que soñé contigo, tu voz acelera mis latidos Será que en otra vida ya coincidimos, hoy solo somos conocidos Y en redes sociales cortas conversaciones, será que me acostumbré a tu mensaje Prefiero estar atado a lo improbable que permanecer Censurado acariciando otros labios Sin equipaje basta de tu mano para iniciar el viaje Toda tú un paisaje inmensurable, la luna intenta contigo compararse Me crees y digo que soñé contigo, tu voz acelera mis latidos Será que en otra vida ya coincidimos, hoy solo somos conocidos Me crees y digo que soñé contigo, tu voz acelera mis latidos Será que en otra vida ya coincidimos, hoy solo somos conocidos Un par de conocidos con ganas de más Creo en la posibilidad De vestir al tiempo suplicando vaya lento Es un anhelo más No creo en lo eterno pero cada momento Contigo lo quiero pasar Quiero dejar de ser un desconocido En tu realidad Me crees y digo que soñé contigo, tu voz acelera mis latidos Será que en otra vida ya coincidimos, hoy solo somos conocidos Me crees y digo que soñé contigo, tu voz acelera mis latidos Será que en otra vida ya coincidimos, hoy solo somos conocidos Conocidos Conocidos